Hola amigos photoshoperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y te voy a contar en este video dónde está la varita mágica y para qué sirve. Bien, la varita mágica es una herramienta de selección que la vas a poder encontrar en tu barra de herramientas. Si no tenés la barra de herramientas activa, simplemente ven a buscarla a ventana y la opción de herramientas. De esta forma la podés desactivar o activar, ¿sí? Vas a encontrar muchas herramientas de este lado y te vas a dar cuenta con el tiempo que Photoshop usa muchísimo las opciones de selección. De hecho no es casualidad, de acá arriba haya directamente un panel especial con lo que es selección. Hay mucho sobre este tema. Yo te voy a dejar en los videos relacionados cómo usar bien el tema de selecciones. En este caso la varita mágica se encuentra acá, es la cuarta herramienta empezando desde, bueno, lo que sería 1, 2, 3, 4, desde este lado o así hacia abajo, es lo mismo. Y con el clic derecho podemos abrir el panel de lo que es la varita mágica y encontrar selección rápida o varita mágica. Tradicionalmente el Photoshop siempre trajo la varita mágica y en las últimas versiones trae lo que es selección rápida. Son herramientas muy similares en las cuales te permite, como voy a hacer ahora, seleccionar como hice recién. Lo que hace es elegir o seleccionar píxeles o colores de la imagen muy iguales, muy similares. En este caso yo hago clic acá, hago clic acá y lo que hago es seleccionar a partir de este punto o este píxel todo lo que es parecido alrededor. Entonces cada vez que hago una selección o hago clic se va seleccionando lo que es similar. Pero tenemos herramientas acá arriba en las cuales nos permite hacer cosas muy muy buenas como sumar selección, aumentar la cantidad de selección, entre otras cosas más como combinar con otras herramientas. Te voy a dejar videos relacionados para que puedas combinar bien esta herramienta. La verdad, la verdad es que a partir de esta herramienta de varita mágica podemos crear este tipo de recortes. Si podés ver ahí ese fondo transparente, o mejor dicho de cuadritos, quiere decir que está recortada y que el fondo no hay nada, no existe nada, es transparente. Entonces el recorte fue muy preciso, muy perfecto y en este caso si podés ver tenemos un fondo blanco y lo recortamos justamente con esta herramienta. En esta otra imagen también usamos la otra herramienta de selección rápida, te dejo un video relacionado para que aprendas a usar esta herramienta y recortes esta imagen en el ejercicio que tenemos y puedas hacer justamente así este recorte con esta herramienta fácil y rápido. También en esta otra imagen, este ejercicio es otro proyecto que trabajamos en el cual usamos la herramienta varita mágica y selección rápida. Y realmente te digo que la mejor forma de entender qué es y cómo funciona es usándola. Así que no dejes de ver los videos que están agregados. En este otro ejercicio también te mostramos cómo crear una selección a partir de la varita mágica y de hecho esta imagen es un poco compleja porque está pixelada por ahí y no es tan fácil seleccionarla. Así que te agregamos unos truquitos más acá para que la puedas ver. En estos otros casos vas a poder... Ah, esto quería decirte, que te suscribas a ese canal donde vas a encontrar un montón de herramientas y tutoriales para seguir paso a paso y que puedas sacarle jugo a todo lo que está en Photoshop. Si te querés suscribir, suscríbete. Y si no te querés suscribir, no te suscribas. Pero acá vamos a estar igual. Bueno, vas a encontrar un montón de alternativas a esta herramienta en lo que es el uso, ¿sí? Y combinaciones porque esto lo podemos combinar con lazo poligonal, marco rectangular, pluma y un montón de cosas más. Te repito, Photoshop se basa mucho, mucho, mucho en selecciones porque siempre hay recortes y composiciones. Y el uso de la herramienta de varita mágica, que se elige con la tecla W también, es uno de los esenciales para poder trabajar en Photoshop. Así que no dejes de aprender cómo usar bien esta herramienta. Te espero en el próximo video. Hasta la próxima.